Muy buena gente, soy Warche, estamos aquí en un nuevo video en una Master Duel con Anubis, vamos con Anubis señores Nos toca contra Medusa, vamos al lío y a ver que tal Nos sale la partidita, estamos con Anubis Es empezar con el Bancroft 2, creo que es lo mejor normalmente con Anubis Es lo más greedy, pero es lo mejor también a la vez Y viaremos un shell porque estamos contra la EC Vamos al lío, let's go chavales, let's go No recuerdo si tenía que subirme con Anubis el 1 al 2 O con el 1 al 1 me daba suficiente el daño como para reventar Eso es lo que no tengo claro del todo, no lo tengo claro Creo que con el 1 al 1 me daba Yo creo que sí Para limpiar toda la wave de un golpe Estamos Vale, a ver He comido aquí demasiado daño tal vez Es posible, tendría que haberme subido el Tendría que haberme subido el 2 y no el 3 dos veces Porque sin stun no puedo aplicarle el 1 bien Así que tampoco me sirve de mucho Ok Vale, vamos a aplicar Bueno, a aplicar nada Voy a tirar el shell aquí Voy a tirar el 1 para busear y ya está Hidgastado Podría morir aquí Ah, si hubiera acertado ese básico tal vez murie Pero No lo hemos acertado Así que rid the dream Tengo el stun ya ready Así que ahora si se me vuelve a tirar ofensivo como antes Está muerto el directo Vale, se tiene que pirar para atrás Perfecto Y nosotros ya nos va a dar el daño para Bueno, el daño no Uf, no quiero gastar el 3, eh Quiero usar el 1 para busear Lástima, si hubiera dado ese 2 está muerto Perfecto, vámonos de aquí Va, quedamos aquí directo Me tiene ulti ya y nos puede matar si nos da No vale la pena ni arriesgar Porque si ahora mismo voy y le intento tirar la ulti de cara Lo que va a hacer es que él me va a tirar la ulti de cara a mí Y me va a matar Así que es mejor regalarle red Ya que le hemos metido bastantes minions en la wave Que Suicidarnos por Por meter un poco de presión ahora No, no vale la pena De hecho creo Si saca a hacer el red Digo, no sabía si se lo estaba haciendo o qué Pero si se lo ha hecho ya finalmente Y vale, seguimos Ahora tenemos el Bancroft ya Así que tenemos sustain de verdad No va a morir pero Hemos metido presión Vamos a hacer rápidamente el Sublu Para que no pueda hacerlo él Y ya está Con eso me vale Vamos allá Pelujo Y esto que nos da un poquito de mana Que la verdad es que se agradece El mana se agradece aquí Porque estoy escaso de mana todo el rato Básicamente Ahora tenemos que ir con cuidado Porque el red sigue quitando O sea Una EF con red sigue haciendo mucho, mucho daño Más del que nos podemos permitir aguantar Aunque tiene solo botas 2 No he llegado a comprar las botas 3 Y yo tengo ya el Bancroft Pero bueno Estamos bien Tenemos que tener en cuenta Que tenemos que aguantar Básicamente hasta tener el Breastplate Una vez tengamos el Breastplate Botas de cooldown más Breastplate No debería podernos matar Y nuestro daño es muy bestia Incluso aunque el tío se compre defensa Perfecto Vámonos de aquí Vamos a por botas 2 Que voy muy lento andando Me noto muy lento andando Ganamos de 400 de pasta Está muy bien La ventaja que le sacamos Hemos conseguido sacar Bastante ventaja en early Cuando tenía un clear Más malo que el nuestro Y le hemos metido Como 2 o 3 waves enteras A ver si se le acaba ya el red Y podemos meter algo de presión Porque si no De momento No podemos hacer Una pura bullshit Ok Aunque nos hace mucho bow Como veis Tenemos muy buen kill Bueno aquí me ha dejado ya en la mierda Pero tengo el shell Así que No hay tanto problema por ello Y tengo un lifesteal De la hostia Directamente Tengo un lifesteal De la hostia Fijaos como estoy de vida O sea estaba a 200 y poco Y ahora estoy De lujo Ulti gastada Eso es perfecto para mi O sea eso es justo lo que necesito Que gastar a la ulti Porque ahora mismo Podemos O sea no podemos matarlo aún Pero al menos ya no nos puede meter La misma presión que antes Que mierda de golpe Vale Ahí que no va a querer tirar ofensivo El dash o algo Y nosotros simplemente Tenemos que aguantar A que se mueran esos minions Y tirar un 3 pa' push Perfecto Menudo pull hecho Hay que ir con cuidado Con una DC Porque cuando tengamos el breastplate No nos quitará casi nada Y podremos aguantarle Muy fácil Pero en un principio Ahora tenemos ese problemillo Vale No tiene mana Vamos a tirar el 1 pa' pushear Si le hubiera dado ese golpe Estaba muertísimo Vamos a tirarle la ulti Igualmente le hace muy buen daño Vale ahí está Justo ha salido el red Y no puede venir a contestarlo No puede Lo sabe Bueno lo voy a intentar igualmente Voy a dejarlo Voy a cancelarlo Por venir a gridear ahí ese buffo Ha estado a punto de palmarla Directamente Ese ha sido muy greedy play Por su parte Vamos Ha estado cerquita de morir Muy cerquita Y eso que yo no tengo mucho mana tampoco Pero es que él no tiene nada Ni vida ahora Es que ahora mismo le ganaría hasta básicos Además que tenéis que tener en cuenta Que tienes que comprar el beach ¿Vale? Por lo cual Pues tiene Tiene gracias al beach Esa posibilidad de sobrevivir De mi combo del 2 ulti Eso si le doy algún 2 En toda la puta partida Porque no estoy dando ni uno Y Y tirarse ofensivo Pero ahora ya vamos a tener El breastplate al 2 Vamos con esto y breastplate 2 Ahora ya va a ser más complicado Que nos mate Además que tendremos cooldown pronto Ya sabéis que queremos hacer El máximo cooldown antes posible Él se va a hacer la típica build De los stacks de lifesteal Pero como está contra un mago No puede hacerse la del Nemean Lion Que esa es muy potente Para pelear contra otros builds Igualmente vamos a darle a esto Ok No sé por qué ha venido a mi blue Si está el suyo La verdad Es un poco raro Bueno pues ha regalado su blue Voy a por el suyo De hecho podría tirar la ulti Incluso a su blue Para robarlo Y asegurar de que el tío No me llegara Porque si no me puede llegar Ahí estamos No puedo matarlo Porque acabo de gastar el lash Pero Ahora soy mucho más tanque Ya que antes Y encima le robo al blue Que era la intención Es muy importante dejarlo fuera De farmeo Ahora le sacamos ya 800 de pasta Que es bastante Y tengo el red Que con el red Sin tener la... O sea Puedo tunear aquí Y sin el red Puedo meter bastante buen daño O sea Con el red puedo meter Bastante buen daño Básicos Lo que No es lo mismo No es lo mismo Que sin ulti Que es que O sea Que sin ulti No puedo matarlo directamente Vamos a tunearlo aquí Y meterle un golpe Vale Se ha asustado con el 1 No tenía daño suficiente Para matarlo realmente Pero que se asuste Nos vale Vale Está para atrás Ahora ya sabe que tengo la ulti O cree que tengo la ulti Porque no lo tengo En verdad Pero no tiene cálculo exactamente Cuando voy a tener la ulti Y por si acaso se va para atrás Está jugando defensivo Que es lo que nos interesa Vámonos de aquí Vamos a comprar ya el breastplate Que es cooldown Y esto si que nos hará Que tuviéramos la ulti pronto Y además thorns La verdad es que creo que Contra un anubis Quizá un thorns También sea bueno No sé que activo Se comprará el a level 12 Pero quizá un thorns Sea la clave Mira parece que se va a comprar Anti-healing ahora ya En brawlers Me parece rara La compra del brawlers Yo creo que quizá Sería mejor comprarse La otra La de los básicos Que da más anti-healing Pero bueno Brawler lo puede aplicar fácil Con el 2 Si le da algún minion ¿Puede morir directo? No La verdad es que me falta daño Porque Debería haberlo podido matar Con el combo entero Pero no tengo daño suficiente aún Son los dos de milagro No se ha comprado defensa Y aún así Ha conseguido aguantarme Cosa que me ha sorprendido Mucho De verdad Así me ha sorprendido Sale ya el red Así que vamos a hacerlo Y Para el bolsillo 100% a 0 No he conseguido bajarlo Ok Vamos para atrás ya Muerto Se ha confiado Pero tenía el shell y el thorns Por lo cual Me he girado Para que no me tuneara Me he tirado el thorn y el shell Para que no me pudiera matar Y simplemente Se ha matado él solo Porque me ha hecho buen daño Con la ulti La ulti quita un montón Y se ha rebotado mucho Acaba muerto Nos llevamos la kill Ahora vamos a ir a por obsidian No, no tiene No tiene defensa Podría ir a por tauti directo Creo yo O no Mejor que tauti Es el El espirot de maus Espirot de maus No es tan bueno para tirar objetivos Pero sabéis que es la clave Para Voy a tirar un ulti aquí Uff Si hubiera acertado un poco mal La ulti moría Pensaba que no tenía dash Y en efecto no tenía el dash ¿Por qué? Porque la había gastado Para llegar a la línea rápido Es un fallo que yo cometo Muchas veces De tirar el dash Para salir a defender el objetivo Y luego te despistas Y no lo tienes Entonces Podría haber palmado ahí con eso Y ahora ya nos llega para el Espirot de maus Espirot de maus Ya sabéis que lo que nos da Es penetración Muy potente Muy directa Para Batar a blandos Como el tío aún no tiene Ni un ítem de defensa Me sale más a cuenta Comprarme eso Y pegarle muy duro Porque Fijaos lo que da 15 de base Más 50 que se stackea Con una noobis Que stackeamos súper rápido Pero súper rápido eso Un tío que tiene ahora mismo 41 de resistencia mágica Ahora mismo ya estamos mitigándole 15 con esto Así que tiene 26 Con que le apliquemos 3 ticks 3 ticks solo Ya le estamos dejando a cero Tener a un tío a cero De resistencia mágica Implica hacerle todo el daño limpio Esto pone que quita 33 más 36 30 O sea 69 por tick Pues va a quitarle los 69 Justos porque tiene 0% de mitigación Eso se nota Es demasiado daño Pues solo le quito 62 Por eso Un poco falso Un poco falso Este juego Ok le hemos forzado Y es que con una noobis Cuando tiene ventaja Contra otro tío Con full cooldown Que aún no tengo full del todo Pero Con bastante cooldown Vamos a presionar un poquito más Y ya está A ver Tiene el brawler ya acabado Pero como digo No tener ningún ítem de defensa Le Le impide tener opción De hacerme presión Dios que daño hago por favor Ha tirado la ulti Ni siquiera la ha tirado a darme Porque con el thorns Creía el que se iba a matar Era probable que No muriera La verdad La verdad es que no creo que muriera Pero Iba a recibir bastante buen daño Eso no lo voy a negar Vamos con el red Ahora quitamos Una barbaridad ya Una barbaridad Ahora mismo Creo que no tiene el beach Así que en un principio Si lo consigo dar bien Está jugando bastante asustado Porque ello simplemente Al limpiar la wave A saco Y ya no puede No sé No puede aguantarme Simplemente no puede Ah va que ya llega la wave Debería quizá ir a forzar en el fire Porque no creo que pueda contestarme el fire Sinceramente Pero Es que si me pilla a medio fire Y me la lía Creo que es mejor ir pegando básicos Poco a poco aquí Que liarla en el otro lado La verdad Estoy acertando menos uno Los toses De verdad Te he quitado un montón Con básicos y demás Mal que sí Me voy a daño Por favor Dios Tengo la ulti en 90 O sea en 90 En un poco de maná Ups No quiero tanquear esto Y vamos a darle un poquito al fénix Ahora no tengo maná Creo yo para matarlo Bueno no lo creo No tengo maná para matarlo Eso seguro Dios a 30 de vida me he quedado A 30 de vida me he quedado La hostia No he muerto de milagro Porque la verdad es que no he pensado No he pensado Que ha sido un fallo mío No pensarlo Que su anti-healing Es de 90% Si me pega con el 3 Y me he curado menos uno Con los minions He usado La ulti para limpiar La wave de primeras O sea me quedaría directamente Si no voy a morir He usado la ulti para limpiar la wave de primeras Pero no he pensado En lo del En lo de que me aplica 30 50% de anti-healing La medusa con el dash Más 40% con el brawler O sea me está aplicando 90% de anti-healing Entonces es Muy bueno para ponerse agresivo Pero aún así le he hecho tanto daño Porque le saco ventaja Pero no he podido hacer nada Y estoy allí Y para nosotros Hagamos la tautip Simplemente ya para Desintegrar Y ahora mismo ya nuestras skills Tienen que quitar una Barbaridad O sea 38 más 59 Pone que quita esto tío El tío no tiene ni un item de resistencia Se está yendo a por penetración Para intentar matarnos Pero no conseguirá aguantar Perfecto Vamos a presionar Yo es que ahora mismo creo que voy Le tiro ulti al titán Y ya está Finseo Directamente Con el daño que tengo ya con la tauti No me extrañaría nada Meter una ulti y reventarlo todo Os lo digo Dios Casi lo mato a él directo Ok Ha pillado bastante Ya no tiene ulti para matarme Así que no me importa En exceso Porque ahora me voy a curar Con los minions estos Y ya está Ok Quizás se pone a ofensivo Porque me ve low de vida Pero yo simplemente estoy pegándole un poquito a esto Estoy bastante low de vida en verdad Tendría que irme aquí a curarme al red Vamos a curarnos Así pillo el red también Es que ahora el titan bain O sea con el titan bain me hace un montón de daño Tengo una build sin defensa O sea con defensa pero Tengo muy poca vida 1500 de vida Es ridículo la vida que tengo Pero bueno Con el sustain que tenemos 70 por básico Con Con mi pasiva GG Partida para nosotros Y se acabó Se acabó No sé cuánto daño habrá hecho Seguramente habrá hecho parecido al mío Un poco menos tal vez Porque no No quizás ha hecho más incluso Pero yo con el lifestyle He reventado Pero él también tiene el lifestyle Pero es partida para nosotros Anubis Contra Medusa No hay chance Bueno no hay chance Hemos jugado mejor Y hemos ganado por ello Simplemente O sea Hemos jugado defensivos Cuando tocaban los primeros Yo que sé 7 niveles Aunque las primeras waves Ofensivos porque tenemos más push Eso siempre hay que aprovecharlo Si tienes más push Aprovechalo No hace falta que salgas a pelear Porque si no te deja la low Pero te quedas en torre Cuando llega la wave Tú te acercas Tiras el 1 Limpias Y le metes presión a él Ya está Una vez Una vez la han metido presión Pues hay que seguir 17.000 de daño Contra 8.000 de daño Pues sí que ha hecho bastante daño más que él Pensaba que habría hecho más o menos lo mismo Pero no Ha hecho muchísimo más Porque La habré reventado más A veces ha baqueado un montón de veces Eso es cierto No lo tenía en cuenta Pero no me esperaba No me esperaba Sacarle tantísimo Tantísimo daño Bueno Poco más señores Hasta aquí Hasta aquí la partida Dice lag Sabe que no Sabe que no Pero bueno Hasta aquí la partida señores Una duel 16 minutos Win Anubis La bestia negra Poco más chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos A la próxima Hasta el duel Hasta luego Sabe que no